El metro reporta como suicidio el fallecimiento de un trabajador en vías de la estación Tacuba. Luego que Claudia Sheinbaum dio a conocer que recientemente supervisó los trabajos en el túnel de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, el tuitero Van Pipe le cuestionó a la jefa de gobierno sobre el fallecimiento de una persona que presuntamente habría sido trabajadora del sistema de transporte colectivo metro, el cual presuntamente habría sido reportado como un presunto suicidio. Por este motivo Van Pipe le cuestionó a la jefa de gobierno sobre el presunto fallecimiento de una persona en la estación Tacuba de la línea 2 del metro, quien habría perdido la vida realizando sus labores y no al suicidarse como habría informado el metro y varios medios de comunicación que sugirieron lo que en realidad había pasado. ¡Gracias!